Hola, bienvenidos a todos los que ya están conectados al Connected in Cali. Vamos a esperar más o menos un minuto para terminar, esperar a que todos se conecten mientras los dejamos para estar escuchando como esta música que está súper buena. Les cuento que dentro del Backstage no solamente estoy yo, que soy Andrés Felipe Giraldo, uno de los communications especialistas para la multinacional en Daba, yo que también estamos con el VU Manager de Daba para Cali, que es Sebastián Miranda. Tenemos a elaborar Vila, que es nuestra communications especialista de Daba y obviamente nuestro curador, que es John Osorio, que es un señor César. Nos vamos a esperar un minutico y aguantamos. Avísame, por favor, cuando pase el minutico para escuchar la música. Listo. Vamos. Johnny, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Preparado? ¿Feliz? Nosotros estamos muy contentos. Vamos a enseñar muchas cosas hoy. Lo máximo, seguramente vamos a aprender un montón. De verdad, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Vamos. Vamos. Chicos, somos. Bien. Vamos. Chicos, somos. Vamos. Generalmente. No, es que somos. Al momento estamos 55 años. Super, estamos creciendo lo máximo. Hola, ¿cuántas personas nos hemos unido? ¿Listo, equipo? ¿Les parece que vayamos empezando? ¿Listo, Ale? Voy a quitando la música y vuelvo a proyectar el screen Listo, bueno, manos a la sobra Antes de iniciar con este Connect IT que es muy especial para nosotros porque es el primero que estamos haciendo vamos a tomar más o menos unos 5 minutos para darles un poquitico de contexto sobre nuestro propósito, sobre quiénes somos nosotros, qué es Connect IT Entonces, ya me había presentado, yo soy Andrés Felipe Giraldo y Communication Specialist para la Multinacional de Endava y soy uno de los organizadores de este evento y la comunidad Connect IT de verdad estoy súper emocionado de hacer parte de esta iniciativa porque lo que buscamos es democratizar el conocimiento e impactar como tal en la vida de cada uno de ustedes para que lo puedan aplicar a nivel profesional Como les comenté, nos vamos a tomar unos 2 minutos y les quiero comentar cuál es nuestro propósito Inicialmente es que queremos que conozcan que nuestro propósito está enfocado en construir y desarrollar una comunidad técnica principalmente en el Valle de Cauca que tenga un impacto en el crecimiento profesional de los interesados Este evento nace de nuestra filosofía de la gestión del conocimiento y como les comenté de la democratización del conocimiento en el que nosotros creemos De verdad todos están súper bienvenidos a que hagan parte no solamente de la comunidad sino también de todos los eventos que vamos a seguir haciendo periódicamente y en caso de que ustedes quieran compartir su conocimiento También esta va a ser la plataforma para que lo puedan hacer a futuro Ahora yo les voy a presentar a Sebastián Miranda que es el D.U. Manager de Endava para Medellín y Cali Él les va a comentar un poquitico sobre cómo nace Connected y Cali y cuál es la relación que tiene con Endava Sebastián, ¿estás por ahí? Hola Andy, ¿cómo estás? Súper bien, Sebastián Ya te dejo este slide para ti Ok, perfecto Bueno, muy buenas tardes a todos Bienvenidos al primer Connected y Cali Como mencionaba Andy, mucho gusto Soy Sebastián Miranda de Libre y Unit Manager para las oficinas de Medellín y Cali de Endava en Colombia Bueno, algo que les quería comentar Unos datos bastante rápidos Al comentarles cuál es uno de los propósitos que nosotros tenemos precisamente dentro del país Antes que nada, Endava llegó a Colombia hace 6 años al país La primera oficina abrió en el año 2016 en la ciudad de Bogotá Un poco después abrió en la ciudad de Medellín Y desde el año pasado en el 2021 De hecho, a principios del 2021 abrimos nuestras operaciones en la ciudad de Cali Ya tenemos equipos trabajando en la ciudad Hemos empezado a conocer el talento de la región Estamos maravillados realmente Con todas las personas y los grandes profesionales que hemos conocido hasta el día de hoy Y que realmente ha sido un privilegio poder trabajar con todos ellos Ya en este momento, algo muy importante es que dentro de la estrategia que nosotros estamos haciendo De nuestro crecimiento en Colombia Es precisamente apostarle al conocimiento A que el conocimiento sea democratizado Entonces, estas estrategias que nosotros hemos venido liderando Han sido a través de este tipo de espacios Precisamente donde queremos que ustedes aprendan Aprendan un poquito de nosotros Que nosotros les podamos colaborar en todo eso Algo también importante que les queríamos comentar Dentro, actualmente en Endava Pues dentro de todo lo que es Endava Colombia Tenemos más o menos más de 20 comunidades técnicas internas Y 5 comunidades externas Muchas veces todos los profesionales vienen con ideas Quieren estar participando Quieren estar trabajando precisamente con la comunidad Y a partir de esas iniciativas internas Empezamos a generar todos estos espacios precisamente que son para ustedes Algo muy importante y que se van a ir dando cuenta Y vamos a seguir promoviendo Vamos a estar empujando todas estas comunidades A lo largo del año Ustedes se van a dar cuenta Van a recibir invitaciones Vamos a estar colocándolo en nuestras redes sociales Vamos a estar Van a estar escuchando O van a estar viendo nuestras publicaciones Sobre los Tech Nights Los Testing Nights Tenemos Tech Nights en Medellín y en Bogotá Tenemos Testing Nights en Bogotá Y tenemos el ahora Connect IT también en Bogotá Y el de la ciudad de Cali Precisamente la idea es empezar a acompañarlos Pues obviamente suena curioso que esté por ciudades Pero obviamente esto nace cuando todavía teníamos oficinas Y ahora con la virtualidad pues realmente está abierto para todo el mundo Entonces, gente, sin más preámbulos Andy, te voy a devolver la palabra para que le des la introducción a John Nuevamente bienvenidos Y que espero que disfruten mucho este espacio que preparamos para todos ustedes Muchísimas gracias Bueno, ahora les presento oficialmente a John Osorio Él es un Senior Tester de Endava Y llevamos más o menos trabajando con él siete meses Estamos súper felices porque es súper proactivo Y la verdad, pues, le dio muchísimo amor al equipo Él también hace parte de los organizadores del Connect IT Y de la comunidad de Testing Nights John, quiero agradecerte por compartir el conocimiento Por ser el primer speaker de Connect IT Cali De verdad, súper valioso que hayas preparado esta presentación Eso es lo máximo Y antes de iniciar, sí quería preguntarte ¿Por qué te gusta tanto el Performance Testing? Bueno, muchas gracias Andrés Digamos que el Performance Tiene una particularidad muy importante Todos los proyectos son diferentes Dentro del Performance Nosotros nos involucramos mucho con desarrollo Con Testing Con DevOps Con infraestructura Con arquitectura Entonces es un mundo de conocimiento impresionante Y al ser cada proyecto tan diferente El conocimiento que nosotros tenemos en esa práctica en específico Se vuelve exponencial Lo máximo Súper interesante, John Bueno, John, entonces ya sí te doy pues como el espacio Para que vayas proyectando Y mientras vas organizando pues como internamente Les comento pues a todas las personas que están conectadas Que en la esquina superior derecha van a encontrar Como un icono, un botoncito con el signo de pregunta Pueden darle clic ahí Y durante la presentación pueden ir dejándonos Pueden ir dejándonos sus preguntas Las vamos a ir ordenando Y vamos a destinar al final Entre 10 y 15 minutos Para contestar la mayor cantidad de preguntas que tenemos Este espacio lo va a estar liderando Laura Dila Que es la otra communication specialist Que está organizando este evento Con compañía de John John, por favor, confirmame Cuando ya estés proyectando la pantalla Que todo esté ok Dejé de escuchar, John Creo que estás en miedo Sí, estoy intentando aquí proyectar la pantalla Listo Me confirman cuando la vean Por favor En este momento no vemos la presentación Sino que estamos viendo Tu pantalla del macro Ahí sí Ya Claro Ya no Es un momento Vaya técnicas No te preocupes Eso pasa Es un mundo ya virtual Y Lau, por favor, ayúdame En que Jack, la persona que se vea Sea John y no yo Sí, voy Con los cambios Ya voy Gracias Creo que no vemos la presentación John Ya no vemos tu No tengo tu escritorio John Para compartirla Listo Es que cada vez que cambio aquí Por ejemplo Ahí ya estoy presentando Si la ven No No me aparece tu Escritorio Para compartir pantalla Igual si no te funciona Nos dices que igual Yo tengo tu presentación Entonces puedo hacerlo Porfa La estoy Yo proyecto Listo Ya Listo Con tu equipo Listo Dame un segundo Por favor Muy bien Saben ustedes Que el primer logo De Al Pacino Fue la cara De El primer logo De Facebook Fue la cara De Al Pacino Dale Andrés Por favor Bienvenidos a esta charla Vamos a hablar hoy De Ocho cosas que ustedes No sabían Acerca de Performance Testing Vamos a hablar Sobre Algunos mitos Muy importantes Que He identificado Durante Mi carrera Profesional Específicamente Para clarificarlos Porque se generan Muchas confusiones Al ser esta Una charla tan técnica Digamos que voy a hablar De gráficas Voy a mostrar imágenes Voy a dar ejemplos Casos De la vida real Para que ustedes Intenten entender Y comprender Las definiciones De performance Y los conceptos Como eso Impacta En nuestras vidas No Todavía no avance Andrés Por favor El objetivo De esta charla Es muy importante El objetivo Es responder Esta pregunta Que es Pruebas de performance Eso con que se come Eso para que sirve Eso quien lo usa Eso quien lo necesita Ese va a ser El objetivo Principal De esta charla Dale Andrés Te acabo de dar el control Así que tú puedes Compartirlo Como al ritmo Que tú quieras Por favor Dale Ahí lo tienes Genial Cuando yo hago Esta pregunta De que es Pruebas de performance Uno se da cuenta De que hay Muchos tipos De personas Que escuchan Esta información Tenemos personas Que no tienen Ni idea De lo que se está hablando No tienen ni idea De que son Pruebas de performance No saben eso Ni siquiera sabían Que existía Es más Esas personas No saben ni siquiera Que un tester Existe Para esas personas En una empresa De desarrollo de software En una empresa De tecnología Solo existen Desarrolladores Y además creen Que son los que Arreglan las impresoras Tenemos tipos De personas En donde han escuchado Acerca de performance Pero No lo han puesto En práctica No saben eso Cómo se usa No saben Cómo implementarlo Tenemos personas Que creen Que saben Performance testing A estas personas Hay que ponerles Mucha atención Porque hay que Apoyarlas mucho Hay que seguir Incentivando Esa proactividad Que tienen Pero hay que Ayudarlos A mejorar Tenemos al cliente En escenarios En donde ellos Deciden Que no necesitan Pruebas de performance En su proyecto Sin embargo Cuando salen A producción Todo se les estalla Todo se les revienta En ese justo momento Es cuando Por hora y gracia Del Espíritu Santo Y si necesitan Llamar a un ingeniero De performance Y tenemos La joya De la corona Las personas Que tienen Experiencia En performance Ese para mi Es mi equipo SWAT Digamos que No somos Muchos en el mercado Que tengan Realidad Experiencia En este tipo De pruebas Entonces Hasta ahora Se vuelve Parcero De muchos Uno les pide ayuda Les pide consejos Listo Uy Me pasé Como me vuelvo Bien Estos dos ejemplos Son muy claros Dentro de lo que ha pasado En el mundo Del performance Testing Porque ha afectado A millones A millones De personas En el 2017 Y en el 2019 En la temporada 7 y 8 Respectivamente De Game of Thrones Cuando HBO Lanzó la premiere De esas temporadas Se conectó Tantas personas A HBO Go Que tumbaron Los servidores De HBO Go Lo mismo ocurrió En noviembre 12 Del 2019 En donde Disney lanzó Por primera vez Su aplicación Disney Plus Ese día Ocurrió exactamente Lo mismo Entonces aquí es donde Nosotros miramos Como un ingeniero De performance Como una persona Que sepa hacer Pruebas de performance Es tan indispensable En el mundo De la tecnología De las aplicaciones Para evitar Que ocurren Tragedias como estas Ahora Sin hacerles Muchos spoilers Ahora les voy a dar Los números exactos Con los cuales HBO Se cayó ¿De qué vamos a hablar Entonces el día de hoy? Vamos a hablar Acerca de Los tipos De pruebas De software Hay muchos tipos De pruebas De software Entonces vamos a entrar En contexto Para entender Nosotros Como performance Cómo estamos Relacionados Con los otros Tipos de software Que existen Vamos a entender Un poquito La diferencia Entre las pruebas Funcionales Y las pruebas No funcionales Vamos a hablar De qué son Pruebas de performance Un poquito También mencionando Qué no son Para que se entienda La diferencia Los tipos De pruebas Las tareas Que se hacen En una prueba De performance Porque la concurrencia Es importante Este punto El punto Número 6 Póngale mucha atención Por favor Si ustedes me entienden Este punto La charla Es un total éxito Porque de la concurrencia Parte el éxito De una prueba De performance Vamos a hablar De métricas Y vamos a hablar De herramientas Pero bueno Les estoy hablando Mucha carreta ¿Y quién soy yo? Mi nombre es John Osorio Tal como Andrés Me presentó al inicio Soy senior Tester en Endava Tengo 12 años Realizando pruebas De performance He trabajado Muchos clientes Conozco muchas herramientas Y he trabajado En proyectos De aplicaciones De streaming En videojuegos Aplicaciones de e-learning En restaurantes En bancos En empresas de auditoría Bueno En fin Tienen ahí Mi LinkedIn Si de pronto Desean contactarme En algún momento Para profundizar En algún tema De pronto Aprender algo Que necesiten saber Resolver alguna inquietud O en hasta Poner cervezas Me pueden contactar El primer mito De la charla Performance testing Es igual O es lo mismo Que automation Entonces aquí Quiero hacer Una prueba Andrés Quiero en el chat Mirar si las personas Saben Si esto es verdad O no Performance Tiene lo mismo Que automation Yo quiero que las personas Me ayuden a entender Que escriban Sí, sí No, no, no Yo quiero saber Qué piensa la audiencia Más de 10 segunditos Esto es John Super de una Tenemos entonces Unos 10 segunditos Para que vayan contestando En el chat Yo es la verdad No tengo como Como ver el chat En este momento Pero Va a estar como Pendiente de el chat Pero si te cuento Pues que yo la verdad No sé absolutamente Nada O sea que me estoy Como desayunando La verdad Cuéntanos Que está yendo La gente por ahí Por el momento No tenemos comentarios Pero es que tenemos Un pequeño delay En el evento Entonces ellos Nos están viendo Un maybe Unos 40 Un minutito más tarde Entonces ya Ahora se están empezando A llegar Y nos dicen Que no es lo mismo Que no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Y no es lo mismo Bien Tenemos una audiencia Genial Con el centro Efectivamente Performance testing Y automation testing No es lo mismo Andrés Me enseñas a devolverme Cuando me pase Por equivocación Por favor Creo que no puedes Yo me devuelvo por ti Bueno Trataré De controlar Mi mouse Me devuelves Una por Dale Aunque ya Listo Cuando nosotros Hablamos de pruebas De performance Vamos a El foco De una prueba De performance Es medir Los requerimientos No funcionales Cuando hablamos De automation Vamos a Enfocarnos En automatizar Casos de pruebas Funcionales Con esta definición Ustedes Me pueden decir John No te entendí Nada Entonces vamos A ver un ejemplo Resulta que tenemos Un cajero electrónico Hablando Funcionalmente Hablando Podemos decir Que Que tipo de prueba Vamos a realizar En este cajero Que funcione Funcione un depósito Que funcione Los retiros Que funcione Las transferencias Que funcione Los cambios De pin Que cuando yo Me autentique Reconozca Mi usuario Todo eso Va relacionado A que hace El cajero automático Si lo hablamos Desde el punto de vista De automation Podemos usar Una herramienta Para que todos Esos casos De pruebas Se puedan hacer En un tiempo Mucho más corto Sin embargo Cuando hablamos De lo no funcional Ya nos vamos A estar enfocando Es en La velocidad La La estabilidad Y la Escalabilidad De la aplicación De la infraestructura Y la arquitectura Que está detrás De ese cajero electrónico Es muy importante Que cuando nosotros Vamos a medir Este tipo De requerimientos No funcionales Es porque Hay muchos Cajeros electrónicos Que están Redireccionando Toda su funcionalidad A una misma Arquitectura A una misma Infraestructura Y el impacto Que tiene eso En el comportamiento De la arquitectura Es lo que nosotros En las fases De performance Vamos a medir Ahora bien Vamos a hablar Entonces De cuáles son Los tipos De pruebas De software Que existen Tenemos los tipos De pruebas Funcionales Y los tipos De pruebas No funcionales Dentro de lo funcional Tenemos las pruebas Unitarias Las pruebas De integración Las pruebas De sistema De interfase De regresión De usuario De aceptación De usuario Y en las pruebas No funcionales Tenemos las pruebas De documentación Las de instalación Las de performance Con sus diferentes Tipos de pruebas De performance Las de confianza Y las de seguridad Para no extenderme Definiendo cada una De ellas Les voy a mostrar Un ejemplo Para que lo comprendan Mucho mejor Cuando hablamos De pruebas unitarias Cada uno De los componentes Que estamos desarrollando En la aplicación Debe ser Testeado Vamos a mirar El comportamiento De ese componente Antes De hacer el desarrollo Después Entramos A hacer las pruebas De integración En donde Esos componentes Hablando entre sí Digamos que van a empezar A comunicarse A interactuar Entre ellos Y eso Ya me va a permitir Hacer unas pruebas Mucho más completas Después entramos A las pruebas De sistema En donde Voy a probar El sistema Completo El funcionamiento Del sistema En su totalidad Y las pruebas De interfase Me ayudan a entender Cómo esos sistemas Que hemos estado probando Interactúan Con otros sistemas Para completar Digamos que La aplicación Que cumple Los requisitos De mi negocio Una vez tengamos Digamos que Todo ese desarrollo Y todo ese testing Realizado Vamos a tener Las pruebas De aceptación De usuario ¿Qué significa eso? Cómo los usuarios Nos están viendo Esa es Digamos que La prueba En donde vamos a medir La experiencia Del usuario Porque es lo que Ellos están viendo En su pantalla Ahora bien Hemos estado hablando De la funcionalidad Cómo relacionamos Estos ejemplos A performance O mejor dicho A lo no funcional Cuando vamos a hablar De lo no funcional De seguridad De performance De confianza Vamos a mirar Las aplicaciones Para qué Están diseñadas Para qué Están hechas Ese comportamiento Que van a tener Esas aplicaciones En el mercado Es lo que nos va a ayudar A nosotros Identificar Qué es lo que Tenemos que mejorar En nuestra arquitectura Y en nuestra infraestructura Para que la funcionalidad No dañe La experiencia del usuario Esas vulnerabilidades Que van a intentar Encontrar En nuestra seguridad La escalabilidad Que va a tener Mi negocio Con la cantidad De usuarios Concorrentes Entonces digamos Que ese es el comportamiento Que independientemente De lo funcional Nos va a afectar mucho La experiencia del usuario Cuando la aplicación Ya está en producción Ahora Hemos estado hablando Ya de lo funcional Y lo no funcional Vamos a ver exactamente Un cuadro comparativo Para entender Esas diferencias Cuando hablamos De lo funcional Nos vamos a enfocar En lo que la aplicación Hace Para qué está diseñada Exactamente Cuando vamos a hablar De lo no funcional Es como la aplicación Trabaja O sea Como es el comportamiento Que tiene Esa aplicación En lo funcional Todo se especifica A través de requerimientos De usuario O sea El usuario Deseos del usuario Las necesidades El usuario me dice John Mi aplicación Va a hacer esto Y esto Y esto Porque mi negocio Hace esto Y esto Entonces digamos Que esos son Los casos De pruebas funcionales Que empezamos A diseñar Basado En la necesidad Del negocio Sin embargo Lo no funcional Es basado En las expectativas Del usuario En ese crecimiento Que va a tener Mi negocio En esa cantidad De usuarios Concurrentes Que yo necesito Probar En esa cantidad De información Que voy a necesitar Almacenar Dentro de mi sistema Para poder Crecer mi negocio En lo funcional Todo se especifica A través de requerimientos Funcionales Mientras que En lo no funcional Es a través De requisitos técnicos Requerimientos técnicos El éxito De una prueba funcional Está basado En el resultado Esperado Que me entró Que me salió El resultado Que me salió Era lo que yo necesitaba Entonces La prueba funcional Es exitosa Mientras que En lo no funcional Vamos a hablar De los criterios De aceptación ¿Qué es un criterio De aceptación? El cliente me dice Joan Parce Necesito Que este login Se demore Menos de 7 segundos Si nosotros Hacemos la prueba De performance Con X Cantidad De usuarios Concurrentes Y el login Se demoró Menos de 7 segundos Independientemente Si 7 segundos Sea bueno O no Es lo que el cliente Está esperando Entonces Ese es el criterio De aceptación Que Digamos Que vamos a evaluar Puede que 7 segundos Sea mucho tiempo Para una aplicación Pero para el cliente Está bien Entonces No nos vamos a enfocar En buenas prácticas Sino en lo que El cliente necesita Ahora bien Vamos a poderle Hacer recomendaciones De buenas prácticas Al cliente Para que mejore Esas necesidades Bien Para complementar El tema De lo funcional Y lo no funcional Cuando tenemos Una aplicación Está usando Muy pocas personas Una Diez Independientemente Pero que sean pocas El servidor Está tranquilo La CPU Está relajada La memoria Está tomando tinto Los archivos Te abren Súper rápido El video Es súper fluido El login Funciona inmediatamente Todos los botones Responden Sin ningún problema Pero cuando Esa aplicación La sometemos A una carga Masiva De usuarios Concurrentes Todos queriendo Ver el video Al mismo tiempo Todos conectándose A HBO Go Porque quieren ver La primera De la séptima temporada De Game of Thrones La aplicación Aunque funcione bien Se va a comportar Totalmente diferente Se caen los servidores Se empiezan a Laguear el video Bueno Digamos que Eso Impacta tanto La infraestructura De la aplicación Que afecta La experiencia De usuario Que es lo que Les he venido diciendo Entonces Ahí es donde Nosotros como Performance Tester Entramos a mirar Qué es lo que está pasando Cuáles son los cuellos De botella Que están causando Que eso ocurra Y cómo los vamos A solucionar Este es un ejemplo Que me gusta mucho Compartir Porque muchas personas A pesar de estar pensando Que en usuarios Concurrentes Que en arquitectura Que en infraestructura Y en lo que Les he mencionado Anteriormente No saben Cómo Una prueba De performance Puede mejorar Los ingresos De una empresa Walmart Que todos saben Es una cadena De tiendas Muy famosa En Estados Unidos Ellos Cuando realizaron Las pruebas De performance De ellos Se dieron cuenta Que por cada segundo Que dentro De su página web Le respondiera Más rápido Al cliente O sea Por cada segundo Que su página Fuera mucho más rápida Ellos mejoraban Un 2% Su tasa De conversión Un 2% De la tasa De conversión En Walmart Eso es mucho billete Por cada 100 milisegundos En que ellos Mejoraban Ese tiempo Ellos incrementaban Un 1% En sus ingresos Entonces digamos Que las pruebas De performance Le ayudan A las empresas A las aplicaciones Y a los negocios Para que efectivamente De acuerdo al mercado En donde estén trabajando Incluso hasta ganen dinero Entonces No siempre somos Un gasto A veces representamos Una inversión Para que El negocio Mejore mucho más Bueno Ya les he hablado De muchos temas Que Son pruebas De performance Entonces aquí Voy a hacer otra pausa Vamos a ver Si de pronto Dos o tres definiciones Que en el chat Nos den Sobre pruebas De performance Para ver Si de pronto Estamos un poquito Alineados con el tema Instrucción Lo máximo Tenemos que esperar Más o menos Como unos 15 segunditos Por lo que te comentamos Que hay como un delay Entonces las personas Nos están viendo Como en vivo Es decir Estamos en el futuro Muy bien Igual nos vas comentando Si ves Como que nos Nos están dejando Ahí las definiciones Tenemos tipo Una esperita De un minuto Como para que La presentación No se nos vaya A alargar muchísimo ¿Les parece? Listo Todavía no ha entrado Ningún mensaje Por el delay Igual Recuérdanos Porfa ¿Cuál era la pregunta Que estabas haciendo John? Listo ¿Qué es Pruebas de performance? ¿O qué entienden Ustedes Por pruebas de performance? Una definición Sencilla Claro Les he hablado Ya que es algo No funcional Que se relaciona Con otros tipos De pruebas Pero entonces Digamos que ¿Qué es una prueba De performance? Entonces Tenemos el primer comentario Pablo dice Que es verificar Que se cumplan Los requerimientos No funcionales Anónimos Pruebas Que permiten Prohacer Los diferentes Límites De las aplicaciones Muy bien Bueno Vámonos con esas dos Excelentes definiciones Hacen parte De todo lo que Conforma La definición De pruebas De performance Vamos a ver Un poquito más En detalle Primero Como ya lo vimos Las pruebas de performance No es una técnica Funcional Es una técnica No funcional Basado En lo que Acabamos de ver En las presentaciones Anteriores Uno de los motivos Más importantes Para hacer pruebas De performance No es para encontrar Errores No es para encontrar Bugs Es para encontrar Cuellos de botella Un error Se encuentra En la funcionalidad Un cuello de botella Se encuentra En la infraestructura Eventualmente Haciendo pruebas De performance Vamos a encontrar Errores Indudablemente Eso nos va a pasar Pero no es Nuestro objetivo El Uno de los motivos Para hacer pruebas De performance No es ir a tumbar Una aplicación Y vení Vamos a meterle 20.000 usuarios Concurrentes A esta aplicación A ver si la tumbamos Eso se puede hacer Pero no Digamos que no Es una buena práctica La idea De hacer una Prada performance Es determinar Cuál es la capacidad Del sistema Que se tiene Cuando yo inyecto Esos 20.000 Usuales Concurrentes Si esos 20.000 Usuales Concurrentes Significa que Va a ser el crecimiento De mi negocio Entonces Mi infraestructura Y mi arquitectura Cómo debe crecer Para alinearse Al negocio Y que esos 20.000 Usuales Concurrentes No vayan a tener Ninguna tragedia Las pruebas de performance No siempre se hacen Solamente al final De un ciclo De desarrollo De software Yo puedo hacer Pruebas de performance Al principio Haciéndole pruebas De performance Al código A los componentes Puedo hacerle pruebas De performance A cada uno De los releases Que va saliendo O resultando De la aplicación Puedo hacer pruebas De performance Antes de que la aplicación Salga a producción Para estar seguro De que todo esté bien E incluso Puedo hacer pruebas De performance En producción Un sistema Está conformado Por muchas Transacciones Cuando yo voy a Definir Las transacciones Que voy a implementar O que voy a Incluir dentro Del alcance De una prueba De performance Son las transacciones Más importantes De la aplicación ¿Cómo identificamos Las más importantes? Las más importantes Son las que le afectan El bolsillo Al cliente Entonces digamos que Si tenemos Una aplicación De streaming ¿Cuáles van a ser Las transacciones Más importantes? Las transacciones Que van a permitir Ver el video Registrarme Hacer login ¿Cierto? De pronto Hacer los pagos Dentro de la aplicación Pero Una transacción Importante No es Ir a entrar A mi perfil Y cambiar mi apellido Porque me faltó Una tilde Hay transacciones De transacciones Y las más importantes Son las que en realidad Impactan Al negocio Basado en esto Veamos Cuáles son los tipos De pruebas De performance Que existen Tenemos el baseline El baseline O el punto De partida Digamos que Es la prueba inicial Que siempre Independientemente De los otros tipos De pruebas De performance Que vayamos a realizar Es importante hacer Porque el baseline Me hace punto De comparación Para identificar Como estoy en este momento Que estoy calmadito Que estoy relajado Que estoy tranquilo Cuando le inyecte La carga O el volumen De información Que necesito Inyectarle Eso Que impacto Va a generar En mi aplicación Y como yo voy a empezar A identificar La degradación En el rendimiento Entonces Siempre es muy importante Partir de un baseline Ahora tenemos Las pruebas De carga Cuando hablamos De pruebas De performance Muchas personas A las que le pregunto Me dicen Si pruebas de performance Es lo mismo Que pruebas de carga Y bueno Si hace parte De las pruebas De performance Pero digamos Que las pruebas De carga Es porque Yo voy a analizar Mi sistema Con los clientes Actuales No me importa Cuánto voy a tener En un mes O cuánto estuve antes Voy a hacer La prueba de carga Porque me tengo Que enfocar En lo que tengo En este momento Las pruebas De failover Las pruebas De failover Es donde yo voy a mirar La resiliencia Resiliencia Un término muy complejo De mi sistema ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia Habla Sobre la alta Disponibilidad De las aplicaciones Si yo tengo Dos servidores Y este Se me cayó Por algún problema Este servidor Tiene que funcionar De backup Para cubrir Lo que este Estaba haciendo El usuario No se puede Enterar De nada Para el usuario Tiene que ser Transparente Mientras nosotros Resolvemos El chicharrón Del problema técnico Que tenemos Con este servidor La aplicación Tiene que funcionar Seguir funcionando Común y corriente A eso Eso es a lo que le llamamos Resiliencia Tenemos las pruebas De picos Las pruebas De picos Son simplemente Para medir Que pasa En un momento Determinado Del tiempo Un momento Inesperado En donde La carga Aumente Intempestivamente Y vuelva A caer Inmediatamente A su normalidad A pesar De ese pico Tan impresionante Que dio La aplicación La aplicación Tiene que seguir Respondiendo Correctamente Tiene que seguir Funcionando Tiene que soportar Ese impacto Y seguir trabajando Con normalidad A diferencia De una prueba De estrés Que también Es para evaluar Un momento Inesperado Pero tiene Un objetivo Diferente Vamos incrementando La carga A medida Que podamos Encontrar Cuál es el primer Componente Que se rompe En la aplicación De esa manera Empezamos a estresar La aplicación Hasta encontrar Ese componente Tenemos las pruebas De capacidad En donde las pruebas De capacidad Vamos a identificar Cómo mi arquitectura Va a crecer Y se va a alinear El crecimiento De mi negocio Si yo voy a atender Más clientes Si yo voy a crecer Mi negocio En número de clientes La capacidad De mi arquitectura Y mi infraestructura Tiene que ir creciendo A medida que mi negocio También lo va haciendo Tenemos las pruebas De endurance O lo que llamamos En español Las pruebas De larga duración Vamos a hacer pruebas De performance Durante 5, 6, 7 horas Ejecutando carga No se necesita Que sea mucha carga Simplemente se necesita Que sea constante Y que sea durante Mucho tiempo Hay personas Que desde que se levantan Hasta que se acuestan Ven Netflix Por la noche Cuando ellos Antes de acostarse Netflix tiene que seguir Funcionando Como un corriente Tiene que seguir funcionando Sin lentitud Sin lentitud O sea No puede verse afectado La experiencia del usuario Muchas aplicaciones A lo largo del tiempo Empiezan a acumular Problemas en la memoria Problemas en el disco Ahí donde encontramos Por ejemplo Errores en memoria Que se empieza a acumular La memoria En el sistema operativo Y cuando termina La aplicación Al final del día Esa memoria No se libera A eso Es a lo que le llamamos Memory leak Cuando el sistema No es capaz De liberar Esa memoria Que acumuló Durante un largo Periodo de tiempo Eso lo identificamos Con este tipo de pruebas Y tenemos Las pruebas de volumen Aquí no vamos a hablar De concurrencia De muchos usuarios Aquí vamos a hablar De datos Un archivo gigante Que estemos montando En la aplicación Un query Que haga un Digamos que haga Una transacción Muy grande En una base de datos Que impacte Demasiado Una base de datos Eso también Lo podemos medir A través de las pruebas De performance Mirando cuál es El comportamiento De esa base de datos O de ese sistema De archivos Cuando le estamos Inyectando tanto volumen Gráficamente Digamos que A pesar de que Cada una de las pruebas De performance Tiene su propio objetivo Esta gráfica Nos indica Cómo se deben ejecutar Cuando nosotros La estemos Diseñando En nuestra herramienta De performance Una prueba De escalabilidad Es un crecimiento Progresivo Que vamos a tener En el tiempo Una prueba De picos Podemos ver ahí Los picos Que tenemos ahí De la aplicación Una prueba De estrés Es incrementar Intempestivamente La aplicación Sostener esa carga Y volver A tumbarla La de endurance Miren que es una prueba Que no necesito Mucha concurrencia Pero que la hago Durante un periodo Largo de tiempo Ese es el modelo De trabajo De cada una De las pruebas Basado en eso Es que según La concurrencia Que calculemos Vamos a Identificar Cuál es el escenario Real que estamos Probando Segundo mito De la charla Resulta que Yo sé Jmeter Entonces ya sé Hacer pruebas De performance Para los que no saben Jmeter Es una herramienta Gratis Open source Que me permite Diseñar scripts Para yo ejecutar Pruebas de performance Entonces Volvemos al chat Si yo sé Jmeter Sé hacer pruebas De performance Esa es Una maravillosa Pregunta ¿Qué opina La audiencia? Bueno Esperemos a que La audiencia Nos vea Sí Esperemos a que Pase Esta pregunta Igualmente La voz Súper pendiente De lo que está Pasando Que yo ya He visto Como varios Comentarios Ojalá buenos Sí Hay uno Súper bueno Nos dijeron Que explicaba Súper bien La verdad Fue muy feliz Hay alguien Que te conoce Que no habla Mucho español Bueno ¿Quién será? Está anónimo Entonces no sabemos Listo Tenemos comentarios No Pero si no la conoces Tampoco lo eres Dicen que sí No necesariamente No No significa Que sepa hacer pruebas De performance No es cierto Tienes un nivel básico Jmeter No puede cubrir Carga y estrés Pero performance Va mucho más allá Paso Jmeter No solo se usa Para performance No En lo absoluto Porque incluso Con Jmeter Se puede hacer Sientes pruebas De app Listo Muy bien Excelentes Respuestas Entrando A este mito Vamos a decir Que saber Jmeter No quiere decir Que sé Hacer pruebas De performance ¿Por qué? Cuando yo sé Jmeter Tengo una De las cosas Muy importantes Que se necesita Para hacer una prueba Y es conocer La herramienta Así como Jmeter Y como las otras Herramientas Que les voy a mencionar Más adelante Me permite Hacer ese diseño Con el que yo voy a Ejecutar Lo que he planeado Cierto Pero si un cliente Me dice Mira John Necesito que inyectes Mil usuarios Concurrentes Usando Jmeter Si una persona No sabe hacer pruebas De performance Pero si sabe hacer Jmeter El coge Abre Jmeter Y inyecta Lo que el cliente Le dijo Pero entonces ¿Cuáles van a ser Los criterios De aceptación? ¿Qué es lo que vamos A medir en esa prueba? ¿Por qué mil usuarios Concorrentes? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 50 mil? ¿Por qué no 15 mil? ¿Cómo tenemos que nosotros Calcular esa concurrencia Para decirle al cliente ¿Cuáles son mil usuarios Concorrentes? No Le inyecto 150 Y le justifica Tenemos forma De justificar El cálculo De esa concurrencia ¿Por qué no podemos Empezar a inyectar Carga? Porque sí Tenemos que crear Escenarios reales De cosas que en realidad Vayan a pasar En producción Porque si no Ahí sí estamos Perdiendo tiempo Y dinero Basado en eso Entonces Ya tengo la concurrencia ¿Cuál va a ser El modelo de trabajo De la prueba de performance Que voy a ejecutar? Este modelo de trabajo Va relacionado A la gráfica anterior Que le mostré La forma En la que voy a ejecutar La prueba Según el tipo De prueba Que esté ejecutando Eso me permite crear Una estrategia De arquitectura ¿Desde dónde voy a ejecutar Yo la prueba? Si la voy a ejecutar Desde mi computador local Si la voy a ejecutar Desde la nube Si voy a utilizar Herramientas de inyección En la nube O si voy a configurar Amazon O Azure O Google Cloud Cloud Para inyectar La La carga Desde allá Entonces digamos Que me permite crear Una estrategia Y basado en esa estrategia Entonces yo tengo Que identificar Cuál es la El monitoreo Que voy a tener En la infraestructura Porque yo ejecuto Mil usuarios concurrentes Y yo sé qué pasó Pero no sé por qué El monitoreo En la infraestructura Me dice Por qué Está ocurriendo Lo que está ocurriendo Ese impacto Que tuvo La prueba En los servidores Los cuellos de botella Las causas Las consecuencias De lo que está ocurriendo Y basado en eso Entonces ya entramos A hacer Un análisis De las métricas Para poder darle Al cliente Las recomendaciones Las conclusiones Y todo ese tipo de cosas Ahora Basado en eso Entonces vamos a ver Entonces cuáles son Las tareas que hacemos En una prueba de performance Tenemos cinco Tareas muy importantes La planeación El análisis El diseño La ejecución Y el reporte Si ustedes miran bien En la parte número tres La última actividad Es test script And preparing execution O sea vamos a diseñar El script Y a preparar La ejecución Esto Es saber Jmeter Pero miren Todo lo otro Que nos falta Por saber Para considerarnos Que sabemos Hacer pruebas de performance Entonces digamos Que tenemos En la planeación La definición De los objetivos Podemos diseñar El plan de pruebas Con quien Nos vamos a comunicar En el análisis Vamos a mirar Cuáles son Esas transacciones Importantes Que son las que vamos A probar Cuáles son Los perfiles Operacionales De los clientes O sea Cómo vamos a Crear Esa simulación Que se asemeje Al comportamiento Real de un usuario Usando la aplicación En producción Vamos a crear Los diferentes perfiles Vamos a calcular La concurrencia Vamos a diseñar El escape Y a preparar La ejecución En ejecución Entonces vamos a realizar La ejecución Que hemos preparado Vamos a monitorear Los servidores Y vamos a recolectar Las métricas De esa prueba Y en el reporte Vamos a analizar Las métricas Versus los objetivos Que nos planeamos Vamos a entender Un poquito Que fue lo que pasó Con la información Con los datos Que hemos encontrado En las métricas Y vamos a hacer Un resumen De las recomendaciones Es muy importante Que en un reporte De una prueba Performance No se dice Que estuvo mal Ni que estuvo bien Las conclusiones O las recomendaciones Que se hacen De una prueba Performance Es sugerirle Al cliente Algún cambio Es concluir Que Los resultados Si estuvieron Alineados A los criterios De aceptación O identificar Los cuellos De botella Que deben de ser Mejorados Para cumplir Los objetivos A grosso modo Podemos decir Que podemos empezar Identificar El ambiente De la prueba Crear Los criterios De aceptación Diseñar El test Diseñar La prueba Del script Ejecutar La carga De lo que vamos A simular Recolectar La información Y mostrar Las métricas A grosso modo Ese sería Como el proceso Que nosotros Realizaríamos Ahora ¿Por qué la Concorrencia Es tan importante? Entonces aquí No permito Y me acomodo Porque si entienden Esto Ya Coroné La charla Un momento Aquí entramos En un nivel Dos De lo que es Entender Las pas De performance Traté De hacerlo De una manera Muy especial Para que en realidad Me lo entendiera Lo primero Que hay que entender Aquí Es La diferencia Entre concurrencia Y población La población Son todos Son todos Los usuarios Que están Registrados En mi sistema Son todos Los usuarios Que mi negocio Tiene Y que usan Esa aplicación La concurrencia Es el número De usuarios Que está usando Mi aplicación Al mismo tiempo Y que para acabar De usar Están haciendo Exactamente Lo mismo Entonces Vamos a ver El primer ejemplo Tenemos una Plataforma De streaming Como población Tenemos 300 Usuarios Pero como Concurrencia Tenemos 62 Para entender Un poquito De esto Vamos a ver En esta parte De acá El gráfico Tenemos Que el 100% De las personas Que están usando La aplicación Son estos muñequitos Azulitos Si vemos En la descripción Los muñequitos Azulitos Son los que están Viendo videos O sea Tenemos 62 Personas Dentro de la aplicación Viendo videos De los 300 Solo 62 Están usando La aplicación Los otros tipos De usuarios Los que hacen Login Los que están Creando los cursos Los educadores Los Test reviewers No están haciendo Nada dentro De la aplicación Entonces Mi concurrencia Son esos 62 Usuarios ¿Por qué Les hago tanta Relevancia en esto? Porque el cliente Te va a decir Necesito que me provees 300 usuarios Concurrentes Y eso es muy Común Que pase Ahora miramos El siguiente ejemplo Tenemos 19 Usuarios Usando la aplicación Pero entonces ¿Cuáles son los usuarios Concurrentes? Digamos que En este sistema De archivos Que vemos abajo Solo 7 personas Están usando la aplicación Entonces De los 19 El sistema De archivos Tiene 7 usuarios Concurrentes En las aplicaciones En la nube 10 usuarios Están haciendo la aplicación De los 19 Usuarios 10 Son usuarios Concurrentes Entonces Aquí no es solo Los que estén Conectados al mismo tiempo Sino Que estén conectados Al mismo tiempo Sobre el mismo recurso Usando El mismo recurso De la aplicación Para nosotros Poder identificar Cuál es la transacción Más importante Que se va a aprobar Y medir Esa concurrencia Desde otro punto De vista La concurrencia En un sistema operativo Se mide De acuerdo a las tareas Que el sistema operativo Se vaya ejecutando Si vemos la línea 1 En esta línea 1 Tenemos una tarea O sea Tenemos una tarea Ejecutándose en el sistema operativo En la línea 2 Ya tenemos dos tareas Ejecutándose En el mismo tiempo Independientemente De la duración Pero en este punto Del tiempo Hay dos tareas Concurrentes En este punto Del tiempo De la línea 3 Tenemos tres Tareas Concurrentes Entonces De esa manera Vamos a identificar La concurrencia En un sistema operativo Ahora Si miramos eso En la vía real Tenemos una terminal De transporte En esa terminal De transporte Tenemos 20 personas Haciendo fila Pero solamente Siete personas Son los usuarios Concurrentes Del sistema Y de los servidores De esa terminal De transporte Independientemente De cuántas personas Estén haciendo fila Solamente siete Son los que están Usando el sistema Esa es la concurrencia Que está teniendo La terminal De transporte En ese momento Pero entonces ¿Cómo calculamos La concurrencia? Si la aplicación Es totalmente nueva Digamos que Apenas la voy a desarrollar Desde cero Voy a empezar a mirar Qué otras aplicaciones Existen en el mercado Qué otras aplicaciones Similares A lo que yo voy a construir Existen en el mercado Y voy a hacer un proceso Que se llama Benchmarking Voy a empezar a Investigar Los números De esas otras aplicaciones Para yo intentar Calcular los números Que yo voy a ejecutar Porque esos usuarios Que ellos tienen Van a ser posiblemente Potenciales clientes Míos O tener herramientas De analítica Herramientas como Por ejemplo Google Analytics Que me dice Cuántas sesiones Cuántas sesiones Están conectadas Cuántos Están demorando En cada sesión Desde qué país Se están conectando Hasta me da Información demográfica Me da información Si son hombres O mujeres De qué edades Me da información De en qué dispositivo Se están conectando Si se están conectando Desde celular Desde desktop Entonces Esa analítica Me sirve también Para yo recolectar Y saber Cómo voy a ejecutar Mi prueba Ahora bien Si no tengo Ninguna de estas dos Puedo utilizar La ley de distribución De POSO O lo que mal llaman La ley de Poisson La distribución De Poisson Con esta Distribución Que es una Es un cálculo estadístico Que nosotros Podemos realizar Nosotros podemos Identificar La probabilidad De que ocurra Un evento X cantidad De veces En un periodo determinado O sea Si el cliente me dice Yo necesito Que me inyectes Mil usuarios Concurrentes Yo le puedo decir Usando la distribución De POSO Que mil usuarios Concurrentes Tienen una Probabilidad Del punto 0.007% O sea Hay una Probabilidad Muy bajita De que eso En realidad Ocurra Ahora bien Yo puedo decirle Al cliente Hay un 80 Un 88% De probabilidades De que la aplicación Durante una hora Tenga 160 Usuarios Concurrentes Esa es una forma De argumentar De contraargumentarle La información Que el cliente Está necesitando No van a ser Mil usuarios Concurrentes Van a ser 160 Porque se ajusta Más Digamos que Al modelo De negocio De lo que En realidad Va a pasar En el mercado O tenemos La ley Delirol La ley Delirol Me permite A mí No solo Calcular La concurrencia Sino también Calcular La capacidad La velocidad Y los tiempos De espera Que van a tener Los usuarios En la aplicación Basado En esta ley Delirol Vamos a ver Un ejemplo En concreto En este ejemplo Tenemos un carrito Callejero Que va a preparar Cafés Para llevar Tenemos dos personajes En esta historia John Y Elizabeth John Es el que toma Las órdenes Elizabeth Es la que hace El café Y los clientes Son los que recogen Por el otro lado Su café Tenemos Dentro de la información O las estadísticas Que vamos a utilizar Para ejecutar La ley Delirol Tenemos el Trueput Cuando hablamos De Trueput Hablamos de La velocidad Que tienen ellos En el En el proceso Desde que reciben La orden Hasta que entregan El café Entonces John y Elizabeth Preparan seis cafés Por minuto Sin embargo La capacidad Que John Tiene para recibir Órdenes Es de doce John recibe Doce órdenes De café Y Elizabeth Prepara seis cafés Por minuto Entonces ¿Cuánto es el tiempo Que tiene que esperar El cliente Para que le entreguen Su café? Si ejecutamos La fórmula Entonces Tenemos que Doce órdenes Que recibe John Seis cafés Por minuto Que prepara Elizabeth Eso nos da Dos minutos El cliente Tiene que esperar Dos minutos A que le entreguen Su café Aquí ¿Qué identificamos? Identificamos Un cuello De botella Ellos tienen Una sola máquina De café Por eso Se demoran Seis Por eso Preparan Seis cafés Por minuto ¿Cómo los Ayudamos A que mejoren Su velocidad? Compremos Entonces Una segunda Máquina de café Si compramos Una segunda Máquina de café Resulta que Las doce Órdenes Que tomó John Doce cafés Por minuto Que va a preparar Elizabeth Entonces ya El cliente Solo va a esperar Un solo minuto Aumentamos El tiempo De respuesta Aumentamos La velocidad Del sistema Y los clientes Van a empezar A movilizarse Mucho más rápido Durante el sistema Ahora bien ¿Qué pasa Si no compramos Esa segunda Máquina de café? ¿Cómo podemos Mejorar El rendimiento Y la velocidad Del sistema Sin tener Que hacer Inversiones Adicionales Si no Hacemos Esto Entonces John y Elizabeth Van a ahorrar Dinero Pero tienen Que cambiar Algo en el proceso Para poder Aumentar la velocidad Entonces John ya no Va a recibir Doce órdenes Sino que Va a recibir Seis Si ejecutamos La fórmula Seis órdenes Que recibe John Y seis Cafés Que prepara Elizabeth Nos da El mismo Minuto Que si hubiéramos Comprado Otra máquina De café Entonces De esa manera La moraleja Es Yo puedo Aumentar El performance O el rendimiento De una aplicación Comprando más servidores Poniendo más memoria Poniendo más CPU Aumentando el tamaño De mi infraestructura O Cambiando el proceso Mejorando el código Mejorando el desarrollo De la aplicación Entonces Tenemos Las dos perspectivas En ambas Vamos a tener El mismo objetivo Y la misma conclusión Pero entonces Una implica Un presupuesto Monetario Y la otra Implica Mejorar el proceso Estos números Son los que Les mencioné Al principio Cuando HBO GO Diseño El tema De Game of Thrones O mejor dicho Diseño No Se estaba preparando Para la premier De Game of Thrones La sesión Número 7 La temporada Número 7 De Spanglish La temporada Número 7 Calcularon Que 12.1 millones De personas Eran los que Se iban a conectar Ese domingo Por la noche Sin embargo 16.5 millones De personas Fueron los que Se conectaron Ese Esa diferencia De casi Un poquito más De 4 millones Y eso causó Un impacto En su infraestructura Sin embargo En el transcurso De la De la Emisión De los De los capítulos Se dieron cuenta Que 30 millones De personas Eran los que Estaban viendo Cada uno De los capítulos Entonces Ese impacto Que está teniendo Esa concurrencia Que está teniendo HBO GO No prepararse Para eso O quizás Si se prepararon Pero el impacto Que tuvo Esa infraestructura Se evidenció En el comportamiento En Twitter En Facebook En todas las Plataformas Todos los usuarios Molestados Por la situación Pero digamos Que es una Situación Tecnológica Que impacta Increíble 30 millones De personas Viendo Cada uno De los capítulos Esos son Ya números Muy grandes Vamos a hablar Sobre algunas Métricas Entonces Ya hemos visto Como muchas De las De las relaciones De performance Pero entonces Que métricas Vamos a entender Aquí Según Lo que yo vaya A medir Es De dónde Vamos a extraer Nosotros Esa información Si nosotros Vamos a Medir El frontend O el backend Hablando de frontend En cuanto a lo que El usuario Está viendo en pantalla La experiencia Del usuario Y el backend Es hablando De lo que el servidor Le está respondiendo A ese usuario Desde La infraestructura Vamos a utilizar Las pruebas De performance Perdón Las herramientas De performance De las cuales Vamos a extraer Por ejemplo Los tiempos De respuesta La cantidad De request Por segundo O por minuto La latencia Los errores Los percentiles Son cálculos Estadísticos Para mirar Los tiempos Que tenemos En cada uno De los request La cantidad De request Que estamos ejecutando Esa información Me la entrega Una herramienta De performance Como les dije Anteriormente Ahí nosotros Sabemos Que pasó Todavía no Sabemos el por qué Para entender El por qué Vamos a ir A las herramientas De monitoreo En esas herramientas Vamos a ver Los hilos De la base De datos La memoria La CPU El disco La red Digamos que Múltiples Métricas Que se pueden Recolectar A través De la infraestructura Para entender Entonces Cuál es el impacto Que está teniendo Esa prueba De performance En esos monitores Ahora Si no tenemos Una aplicación Que nos permita Monitorear Esos servidores Podemos hacer Un análisis De log En donde tenemos Logs de aplicaciones Logs de bases De datos Logs de redes Archivos de configuración Datos de performance Archivos gigantes Que si los servidores Están bien configurados Van a registrar El comportamiento Y el histórico De todo lo que está pasando Es un archivo Muy complejo De analizar Y de revisar Muy largo Eso quita mucho tiempo Pero en caso De no tener Alternativas Y herramientas Digamos que Tenemos que ser Recursivos Ante esa situación Todas estas métricas Que nosotros Vayamos a extraer Independientemente De su fuente Lo que nos va a ayudar Es a mejorar La capacidad Del sistema Para que el negocio Crezca Si nosotros Empezamos a preguntarnos Entonces Que tan rápida Debe ser una aplicación Según las buenas Prácticas del mercado Todas las aplicaciones Son medidas Por Google Todas las aplicaciones Están Digamos que Google es el Que diseña El algoritmo Para medir Todas las buenas prácticas Entonces Vamos a mirar Que si una aplicación Responde en menos De un segundo Es muy rápida Si la aplicación Responde entre Uno y dos segundos La aplicación Es rápida Si Responde entre Dos y tres segundos Entonces Tiene un tiempo De respuesta Promedio Si la aplicación Responde entre Tres y cuatro segundos Ya la aplicación Se está convirtiendo En lenta Y si responde En más de cuatro segundos Me voy aquí Y yo por aquí No vuelvo Eso En cuanto a las ventas De una compañía En cuanto a los ingresos Que tiene una empresa Se ve reflejado Porque El 79% De las personas Que encuentran Una página web Con mal rendimiento Con mal performance No vuelven A esa aplicación Si son usuarios De dispositivos móviles El 64% De esos usuarios Están esperando Que la aplicación Les abra En menos de cuatro segundos La experiencia De usuario El 47% De la experiencia Del usuario Ellos están esperando Que sus páginas web Les abra En menos de dos segundos Siempre vamos a encontrar En el mercado Una exigencia Muy grande En cuanto al manejo Del performance Pero eso Si nosotros tratamos De cumplir Con esas buenas prácticas Eso se va a reflejar En ingresos Para la compañía Si nosotros Tenemos una tienda Virtual Que factura 100 mil dólares Diarios Por cada segundo Que yo mejore La velocidad De mi página Puedo aumentar 7 mil dólares De ganancia Diarios Si hacemos SEO Que es el proceso De optimización De búsqueda Que tenemos A través de Google Por cada segundo Que yo sea más lento Entonces pierdo El 11% De mis visitas Y por cada segundo Que yo sea más lento Pierdo El 7% De las conversiones Entonces Siempre el performance Se ve impactado En cómo mi negocio Va a ir O creciendo O perdiendo plata Concluyendo Todos los temas Definiciones Que hemos estado Conversando Qué herramientas Entonces vamos a usar Para esto Cuando hablamos De pruebas De performance En el backend Tenemos Muchas herramientas Que nos permiten Hacer eso Tenemos Blade Meter Jmeter Lowrun Visual Studio Muchas herramientas Que nos van a permitir Medir cuál es el tráfico Que estamos teniendo Dentro de mi aplicación Generalmente páginas web Y cómo el servidor Nos va a ir respondiendo A través de La carga Que nosotros Vayamos inyectando Ahí tenemos Les recuerdo Se los he mencionado Muchas veces Pero para que Es importante Que queden claros Ahí tenemos el qué Qué está pasando Todavía no sabemos Por qué Con las herramientas De monitoreo Tenemos el por qué Tenemos herramientas Como New Relic Data Doc Nmon App Dynamics Dynatrix Tenemos la información De la infraestructura Tenemos herramientas Para hacer profiling Ahora En slides anteriores Les mencioné Que las pruebas De performance Se pueden hacer Incluso Desde el principio Del desarrollo Del ciclo Del software Podemos tener herramientas Como Jprofiler O Visual Studio Que me permiten Identificar Cuál es la línea De código En mi aplicación Que es la que está causando El peor rendimiento En el comportamiento De mi aplicación Podemos incluso Mirar cuál es la sentencia De base de datos Que es la que está causando La lentitud En los tiempos De respuesta O podemos Podemos identificar A nivel de código A nivel de líneas De queries De bases de datos Podemos ir hasta Esa profundidad Para poder Entender Por qué Mi login Se está demorando Siete segundos ¿Qué es lo que está causando Que el login Se demore siete segundos? ¿Es la infraestructura O es mi aplicación? Esas herramientas De profiling Me ayudan a identificar esto Tenemos las herramientas De performance Del frontend De lo que el usuario Está viendo En pantalla Vamos a medir La experiencia del usuario Google PageSpeed SiteSpeed.io Pingdom WayPageTest Van a entregar métricas Como cuánto se demora Encargar el DOM Del HTML Cuanto mostró El primer request Cuando la aplicación Le permitió Al usuario interactuar Con la aplicación Poder llenar El formulario Poder ingresar Sus credenciales Poder ver el video Esa experiencia Del usuario Se puede calcular A través de estas herramientas De performance Del frontend Y tenemos Las herramientas De performance Para dispositivos móviles En un dispositivo móvil Solamente una sola persona Es la que va a estar Usando su dispositivo Entonces el performance Lo vamos a medir Es basado En el comportamiento De los recursos Del celular Para mirar Mi aplicación Cómo impacta Ese celular Si yo abro Google Si yo abro Netflix Si yo abro Direct TV Si yo abro HBO Go Si yo abro La aplicación Que sea Dentro de mi celular El celular Va a empezar A reaccionar Esa reacción Es la batería Se empieza a consumir La memoria Se empieza a mover Todo lo que tenga que ver Con el display Empieza a afectar Los recursos del celular Entonces En ese momento Nosotros podemos medirlo Para mirar Cómo mejoramos El desarrollo De la aplicación Y mejorar El performance Que está teniendo En el celular Hemos hablado De ejemplos De casos De la vida real Temas funcionales No funcionales Muchos conceptos Y definiciones Cierto Pero A qué los quiero llevar Con esta presentación Primero A que tengan El conocimiento De las bases De una prueba De performance Todo Está condensado En esta presentación Hay cosas Técnicas Cosas puntuales Que se pueden profundizar Pero las bases Están en esta presentación Les voy a dar el contexto Esta presentación Les da el contexto De cómo Performance Se relaciona Con todos los otros Tipos de pruebas Que existen Van a entender La relación O entendieron La relación Entre lo que es Lo funcional Y lo no funcional La motivación De mejorar Su conocimiento En términos De entender La vista general De una arquitectura De su proyecto Van a tener La visión Para que entiendan Cómo el performance Testing Se ve afectado En la vida real En las aplicaciones Que normalmente Estamos usando En la cotidianidad También el performance Nos impacta En esos momentos Vamos a tener La misión De poder crear Escenarios reales Basados en el cálculo De la concurrencia No es sólo Porque el cliente Nos dijo Inyecta mil usuarios Y ya No Tengamos la capacidad De poder calcular Esa concurrencia Y crear escenarios Reales Para poder tener Mejores resultados Y Tenemos la guía Y el soporte Para que Le ayudemos A nuestros clientes A ahorrar dinero Y a generar ingresos Finalmente Un ingeniero De performance Se relaciona Con Con muchas Áreas Del proyecto Se relaciona Con El equipo De liderazgo Se relaciona Con los desarrolladores Con los testers Con la infraestructura Con todo lo que Les estaba mencionando Anteriormente ¿Por qué se relaciona? Porque nunca Trabajamos solos Y la moraleja Es que el performance Testing El éxito De una propia performance Siempre es el trabajo En equipo Bueno Con esto Terminamos la charla El día de hoy Si tienen preguntas Aprovechenme Que estoy aquí Si no Después por LinkedIn Nos podemos escribir Pero con todo gusto Espero que hayan aprendido Bastante Y si quieren Que profundicemos En temas específicos Pueden contactar A Andaba Para que Podamos Diseñar Digamos que Trainings Especializados Super John Si tenemos Varias Preguntas Lau nos va a ayudar A moderarlas Igualmente En el chat Les dejamos También como La invitación A que nos sigan En nuestro Meetup De Connected Cali Ahí también Nos pueden contactar Los pueden dejar Sus preguntas Y obviamente Los conectamos Con John Listo Lau Listo Super John Bueno Vamos a empezar Tenemos varias Preguntas La primera Es Hola Una pregunta Lo normal O una buena práctica En las pruebas De performance Es que los usuarios Es que los usuarios sean Concurrentes Entonces ahí En ese momento Yo tengo que identificar La capacidad De mi sistema Puedo hacer una prueba De picos O puedo hacer una prueba De estrés Porque es una situación Que está ocurriendo Muchos usuarios Conectados al mismo tiempo Haciendo la misma Entonces el tipo De prueba Lo vamos a definir Según el escenario Que vayamos a crear Listo Super Siguiente pregunta Al inicio hablaba Sobre Shift Left ¿Qué recomendaciones Das para comenzar Con un CPT Continuous Performance Testing ¿Puedes dar Algún ejemplo Sencillo? Listo Cuando nosotros Hacemos Shift Left Testing Quiere decir Que vamos a hacer Pruebas de performance Al inicio De las pruebas De Del desarrollo De ciclo de vida Del software Podemos conectarnos Para probar componentes Para probar APIs Que se estén diseñando Podemos Integrarnos Con herramientas Como por ejemplo Jenkins Para que a través De JMeter Se pruebe una API Cada vez que se haga Un deploy nuevo En la aplicación JMeter ejecuta 100 o 200 usuarios Concorrentes Para mirar Cómo funciona Esa API Y ese nuevo release Que se está ejecutando Por medio de Jobs De Jenkins Entonces se va Programando Que por cada release Que se ejecute Se realiza Esa prueba De performance Y de esa manera Podemos incluirlo Entre un ciclo De Entre un CID Y CID Un ciclo De integración Continua Listo Super Siguiente pregunta Al principio Comentabas Que las personas Enfocadas En esta área De performance Testing No eran muchas ¿Cuáles crees Que sean las causas De esto? Y si a lo largo De tu carrera Has identificado O experimentado Dificultad De esta área A nivel Del personal Encargado Bueno Digamos que Uno de los retos Que nosotros tenemos En esta área Es que cuando Encontramos Un cliente Que quiera hacer Prueba de performance Encontrar Testers De performance Que la puedan realizar Se vuelve Complejo Entonces ahí Es la hora De nosotros Empezar a entrenar Gente que quiera Aprender de esta práctica Desarrolladores Automations Testers ¿Cierto? Se vuelve como En un reto Porque Hay pocos Digamos que Es un conocimiento Muy especializado Puede Puede decirse Que la mayoría De las personas Tienden por ser Por ejemplo Testers funcionales O pueden ser Automation O pueden que no Conozcan Que significa Ser performance Tester O no sabía Que existía Un performance Tester Entonces Los vamos formando A medida que Va pasando el tiempo Y cuando las personas Conocen esta práctica Y cuando se interesan Ahí es donde Nos empezamos a entrenar Para que se vuelvan Parte del equipo SWAT Genial Super Bueno Aprovechar Y mencionar Aquí muchos comentarios Ahora cuando lo puedas ver La verdad La gente está súper agradecida Contigo Destacan mucho Tus skills De explicación Así que De parte De muchos comentarios Y nuestra Andemia También un gran trabajo Pero continuemos Con las preguntas Tenemos Para una persona Que no ha tenido Nunca contacto Con pruebas De performance ¿Cuál debe ser El primer paso En cuanto a skills Para empezar A involucrarse En este tipo De testing Listo Una de los De los principales Skills Es tener una buena Capacidad de análisis Cuando nosotros Recibimos Una métrica Un tiempo de respuesta O una cantidad De transacciones Por segundo Tenemos que entender Analizar Cuáles son los Cuellos de botella Cuáles son las causas Entonces una buena Capacidad de análisis Te ayuda a entender eso Después basado en eso Conocer Las diferentes herramientas Y las sintaxis Que se utilizan En esas herramientas Te da una visión De que puedes probar En cada una De esas herramientas Cómo hacerlo Cada una De esas herramientas Y la metodología Que tienen Esas herramientas Te va también Entrenando En la forma De hacer las cosas Y la interacción Que uno tenga Con los proyectos Es lo que más Le enseña a uno Digamos que por ahí Leí en estos días Una frase Y es que La experiencia No la da la teoría Si eso fuera así El hambre La calmarían Los menús En los restaurantes Entonces Digamos que Enfrentarnos A los proyectos Es lo que en realidad Nos ha hecho aprender Cuando yo empecé En prueba de performance Yo entré Digamos que Desnudo Sin saber Mucho sobre prueba De performance Y conociendo Y entendiendo Todo lo que estaba Pasando en el proyecto Fue que Empecé a aprender Entonces hay que Hacer Para poder aprender Genial Tenemos varias preguntas Vamos Realmente vamos Irnos con una última Por temas de tiempo Lo que vamos a hacer Es que después Podemos grabar Un video con John Respondiendo sus preguntas De ideas que estén En contacto con él Les vamos a dejar Su LinkedIn En el chat Para que lo puedan Contactar directamente Pero John ¿Qué es lo mínimo ¿Qué es lo mínimo que debería Conocer de performance Testing Cualquier desarrollador? Bueno Esa pregunta Está muy buena Normalmente un desarrollador Si es Dependiendo del desarrollador Si es un desarrollador Frontend O si es un desarrollador Backend Si es un desarrollador Frontend Debe conocer Las métricas De las buenas prácticas De Google Para entender Cómo la experiencia Del usuario Se afecta ¿Cierto? Los El first input delay Hay cuatro Se me olvidó El nombre De eso Hay cuatro métricas Muy importantes Que Google mide Para que las aplicaciones Sean relevantes Dentro de su buscador ¿Cierto? Entonces digamos Que un desarrollador De frontend Tiene que entender Esas métricas Cómo se comportan Cómo afecta La experiencia De usuario Para sonar muy redundante Y si es un desarrollador Backend Entonces Esos componentes Esa API Esos endpoints Esos métodos Que se están ejecutando Cuando a mí La aplicación Me está devolviendo Un 404 Un 302 Un 202 Un 504 Todos esos Tipos de códigos Que me ejecutan Esos métodos Eso cómo va relacionado Al servidor Y eso Qué está causando En ese servidor Cuál es el recurso Que me está afectando Que me está generando Este tiempo de respuesta Que me está generando Ese código Para yo entender Esa relación Entonces Básicamente Es entender De acuerdo al tipo De desarrollador Que seas Las métricas Que estás obteniendo Cómo entenderlas Todo parte De ahí Genial Bueno Muchísimas gracias John La verdad Tienes un montón De comentarios De verdad Dando felicitaciones A ti Así que Genial Gracias Por ser speaker Por participar En esta primera edición Del Connect IT Y ahora Para cerrar Bueno realmente Andy va a compartir Pantalla Super Y voy a ponerla Full Ok Me avisas Cuando te aparezca La va a poner full Perfecto Ya la acabo de mandar Ya puedes Hablarla Hola ¿Cómo están? Bueno listo Bueno gracias a todos Por participar Realmente estamos Super felices De tener el primer evento Del Connect IT Con la gente de Cali El Valle del Cauca Queremos tener muchas ediciones Queremos mejorar Queremos saber sus preferencias En cuanto a temas Días Para que nos encontremos Así que Super bienvenidos A que nos den su feedback Vamos a compartirles También el link Por el chat Para que lo puedan Completar Realmente son dos minutos Si pueden Se los super agradecemos Y Realmente queremos Estar conectados Con todos Por el chat Les compartimos La cuenta de Meetup Todas las recomendaciones En cuanto a temas Que les gustaría Tratar Si ustedes les gustaría Eventualmente ser speakers Bienvenidos A que Pues nos encontremos Por ahí Y Para acabar Realmente Pues queremos hacerles Como un llamado En caso de que estén Interesados En conocer más Sobre En Daba En caso de que estén Buscando un nuevo reto Profesional Tenemos más de 150 Vacantes abiertas En Colombia Entre Medellín Bogotá Y Cali Y aquí en pantalla Ven el correo Daniel Pinilla Quien es el reclutador Directamente Que está a cargo Todas las vacantes De Cali Así que si Son desarrolladores Y son testers Y les llama la atención Formar parte Del equipo En Daba Poder trabajar Con John Esta sería la oportunidad Y antes de terminar Nos gustaría Darles Tres razones Principales Por las que Tal vez Podrían considerar Unirse a En Daba En un futuro Tal vez no ahora Sino después En primer lugar Nosotros le apostamos Todo al desarrollo De carrera De la gente Nos gusta mucho Acompañar a la gente A que logre Sus objetivos profesionales Y tenemos una estructura De soporte Que ayuda A que se cumplan Estas metas Tenemos un career coach Un line manager Con el que trabajamos Y pues nos fijamos Como cuáles son Nuestros objetivos profesionales Y qué tenemos que hacer Para poder lograrlos Como parte Del plan de beneficios De en Daba Ofrecemos patrocinio De las certificaciones Como parte Del plan carrera Independientemente De la disciplina Cada disciplina Tiene como su stack De certificaciones Que pueden utilizar Somos una empresa Que le apuesta A la excelencia técnica Y a la filosofía De compartir conocimiento Entonces Es por eso Que creamos El Conecto IT Es por eso Que estamos aquí Con ustedes Como Sebastián Nos mencionaba Al principio A nivel interno Tenemos más de 20 En comunidades internas Dentro de las cuales Tenemos una cerca De performance testing También tenemos automation Tenemos management testing Tenemos varias Y la meta Es que el Conecto IT Cali Siga creciendo Con ustedes Y por último Realmente la cultura En Daba La apuesta A compartir conocimiento A compartir la experiencia A que así como John hoy Nos compartió Su experiencia Sobre performance testing A nivel interno Más gente Comparte Su expertise Acerca de temas Que haya tratado En su carrera profesional Así que En caso que esto Les llame la atención Que estén interesados Les vamos también A dejar las redes sociales De Endaba Nos encuentran como Endaba Latam Y Conecto IT En Meetup Así que Super bienvenidas Andy No sé si quieres Añadir algo más No Lau La verdad Es Agradecerte a ti Por apoyarnos Por ser una de las Organizadoras De Conecto IT John Sos lo máximo Gracias por empezar Pues como Con toda En este primer Conecto IT La verdad Esperamos seguir Haciendo muchísimos más Y gracias a todas Las personas Que se conectaron Hasta el final En el chat Van a encontrar Como ya El link De nuestra página De Carreers De Endaba También el correo Electrónico De Daniela Quien le puede Mandar Las posiciones El link De feedback Y el link De Meetup Entonces realmente Pues como para que Estén súper activos Y nos ayuden Con estos Como con estos Pedidos Que les hicimos Y ya Creo que podemos Ir cerrando Para que todos Vayamos a cenar Gracias Gracias Lau Vamos a dejar El link Entonces en el chat En caso que no hayan Podido escanear El QR Code Y lo enviaremos A su correo En caso Pues que no lo hayan Podido completar Ahora Sí Esto es lo importante Más o menos Creo que tipo El lunes Les estaremos enviando La grabación De este video Y más información Como para que lo tengan Súper presente Gracias Lau Que estén muy bien Feliz noche a todos Que estén bien Chao pescado Chao